Antes de desarrollar el siguiente ejercicio, chicos, quiero mandar un saludo muy especial a Denis desde el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Bueno, un saludo muy especial para todos los alumnos del Instituto Nacional Isidro Menéndez, en especial para Denis, ya que él me escribió y quiere que le desarrolle el literal D. Y ustedes saben, chicos, que estamos para complacer a todos mis suscriptores. Así que empezamos. Nos pide calcular seno, coseno y tangente, que son las tres razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora, para poder calcularlo, hay que saber identificar quiénes son cada uno de los términos, como por ejemplo el opuesto, la hipotenusa y el adyacente. Estamos hablando de los lados. Ahora, según el ángulo agudo que tenemos, este es el opuesto. Y como pueden ver, aquí tenemos lo que es el ángulo recto, por lo tanto, este es el adyacente y este es la hipotenusa. No hay que perder de vista eso. Bueno, empezamos, chicos. Decimos seno del ángulo teta es igual. Cateto opuesto, o sea, tres raíz cuadrada de cinco sobre la hipotenusa, que es nueve. Y aquí podemos nosotros simplificar. Tercera uno, tercera tres, y por lo tanto, chicos, les va a quedar de respuesta en seno del ángulo teta, les va a quedar raíz cuadrada de cinco sobre tres. Ya ustedes saben que uno por raíz cuadrada de cinco es raíz cuadrada de cinco. Bueno, ahí lo tenemos. Continuamos con el coseno. Coseno del ángulo teta es igual. Cateto adyacente, en este caso es seis, sobre la hipotenusa, que es nueve. Simplificamos, chicos, y decimos. Tiene tercera dos y tercera tres. Por lo tanto, como les va a quedar la respuesta del coseno, les va a quedar entonces que el coseno del ángulo teta es igual a dos tercios. Y para terminar, vamos a borrar, chicos, y vamos a encontrar lo que es, por último, tangente. ¿Cómo? Ya sabemos nosotros que tangente del ángulo teta va a ser igual. Cateto opuesto sobre adyacente, o sea, el opuesto, que es tres raíz cuadrada de cinco sobre el adyacente, que es seis. Y simplificamos, chicos. Bueno, pues, tiene tercera uno y tercera dos. Y por lo tanto, les va a quedar de respuesta en el tangente del ángulo teta igual a qué, chicos? Uno por raíz cuadrada de cinco, raíz cuadrada de cinco sobre dos. Bueno, y si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.